¿Qué es la actividad de rayos en el territorio colombiano? En mi experiencia de investigación, casi desde hace unos 15 años, he trabajado con la caracterización de la actividad de rayos en el territorio colombiano. Realmente, desde el punto de vista de la ingeniería, nos interesa mucho conocer este fenómeno, cómo se distribuye geográficamente en nuestro país. Lo que hemos encontrado es que hay regiones en las cuales la actividad de rayos es exageradamente intensa. Cuando la comparamos con otras latitudes a nivel mundial, encontramos que Colombia es uno de los países más tormentosos del mundo. Con relación particularmente a los sensores que nosotros utilizamos para caracterizar la actividad de rayos, lo primero que podemos decir es que tenemos de dos tipos. Un sensor que mide las variaciones rápidas que se producen cuando un rayo ocurre en la naturaleza y otro que mide las variaciones lentas que ocurren en el ambiente cuando un rayo se presenta. Hay varios sensores de estos ubicados en todo el país y ellos, combinada la información de todos estos sensores, ellos pueden determinar con una precisión de algunos kilómetros y con una precisión en tiempo de algunos microsegundos en qué lugar y a qué hora ocurrió un rayo. Entonces, con estos sistemas nosotros podemos tener una información muy precisa de dónde hay actividad eléctrica atmosférica a cierta hora del día. Además, cuando tomamos toda la información de un año, podemos caracterizar toda la actividad del territorio colombiano. Y desde allí, de ese tipo de sistemas de donde hemos obtenido la información, en el Magdalena Medio y en algunas regiones del Valle del Cauca, la actividad puede ascender a 40 o 50 rayos en un kilómetro cuadrado en un año, que es exageradamente alto. Hace aproximadamente unos 6 o 7 años se inició una labor dentro del grupo de investigación al cual pertenezco, en el cual se quería tomar principios que ya se conocían en términos de cómo medir cantidades asociadas a los rayos y desarrollar equipos para poder hacerlo. Con base en eso, se desarrolló un primer prototipo de algo que se conoce como un molino de campo eléctrico. Ese molino de campo eléctrico es un sensor que mide variaciones lentas del campo eléctrico que siempre está presente en la atmósfera. Las nubes que presenciamos, así sean muy pocas, siempre van a producir una perturbación en el ambiente que, en términos eléctricos o técnicos, se conoce como un campo eléctrico. A ver, realmente aquí tenemos dos sensores. El principal es un sensor que mide variaciones lentas de campo eléctrico en la atmósfera y que se conoce como un molino de campo eléctrico. El sensor funciona con un principio básico muy sencillo, que es el de inducción electrostática. Todos hemos hecho, por ejemplo, un experimento en el cual frotamos contra nuestro cabello un pedazo de plástico y después se lo acercamos a un conjunto de papelitos, por ejemplo, y vemos ellos cómo se atraen hacia el objeto. En este caso, el objeto plástico serían las nubes de tormenta. En ellas hay una gran cantidad de carga disponible y aún más cuando una tormenta está en formación. Y el sensor actúa como aquellos pequeños papelitos. Realmente en él se induce una carga y el sensor, a través de su funcionamiento, es capaz de medir qué tanta carga se induce. Entre más carga esté apareciendo en la nube de tormenta, más carga va a aparecer en el sensor. Y así funciona. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Proveer una alarma, es decirle a las personas que en cierto momento del día, cuando se esté formando alguna tormenta, realmente se encuentran en riesgo de poder sufrir un accidente por un impacto de un rayo. Esa es una gran utilidad. A todos, digamos, para todos es conocido que frecuentemente en la ciudad y en otras regiones del país hay accidentes por rayos que resultan no solamente en pérdida de equipos, sino en pérdida de vidas humanas. Entonces poder darle esa información a la comunidad es valioso para poder reducir ese tipo de accidentes que ocurren.